Rocío Doña, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos luchando por conseguir un viaje a Oxford para el Instituto de Virgen de la Esperanza, para el curso, ¿qué grupo sois? Tercero de Bilingüe. Tercero de Bilingüe, que veis viajar a Oxford y sobre todo por aquello de hacer prácticas, ¿no? De conocer más el idioma, ¿no? Claro, porque nos dieron la oportunidad de participar y pues nosotros encantados porque es un viaje muy bonito de fin de curso ya que el año que viene lo más seguro es que nos estemos todos juntos y tenemos muchas ganas de ir. Y cuéntame, ¿en qué consiste? ¿Cómo puede ayudar a la gente? El concurso consiste en un vídeo de una cápsula del tiempo y los ocho vídeos más votados entran en el jurado de Oxford y son ellos los que eligen. Y para ayudarnos es solo entrar en el link que vamos a decir que ya va directamente a nuestro vídeo y ya darle a votar y el voto queda ya contabilizado. ¿El link dónde pueden conseguirlo? Lo vamos a decir ahora, si no, si tienen alguna duda pueden venir al instituto a preguntarnos, a preguntar... Lo van a ver por Facebook, en un montón de Facebook, yo voy a encargar de lanzar, ¿vale? Y bueno, lo que yo le puedo decir a la gente es que colabore, que vote, ¿no? Pues eso, que nos pueden votar con el link y que necesitamos su ayuda, que tenemos muchas ganas de ir, que somos el único instituto de la línea que participa y pues que sabe mucho Facebook porque hasta Gemma, la alcaldesa, nos ha compartido y mucha gente nos está compartiendo y nos está ayudando. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Paula, y cuéntame tú, ¿qué quieres que se haga? Pues yo quiero que la gente vote para que podamos ir porque nos interesa mucho el viaje y voy a decir el link para que la gente... Perfecto. Ese es el link, meterse y vos va a salir el vídeo y le dais a votar. Te hace ilusión en Oxford, ¿no? Sí, un montón. A cualquiera, pero tú decís te paga el viaje, ¿no? Bueno, ¿y qué hacéis en Oxford? Porque tú ponte que ganáis y vais a Oxford. ¿Qué planificación hay? Pues no, es que aprender el idioma nos gusta porque somos bilingües y estamos interesados en aprender el idioma y también por ver aquello que es muy bonito. Ve a los guiris de vuestra edad, que son ahí muy libres, ¿no? ¿Tu nombre cómo es? Ana. Ana, y cuéntame tu versión. Pues yo igual que yo quiero que nos votéis en la misma página porque estamos muy ilusionados los alumnos de tercero de bilingües y nos gustaría mucho ir al viaje. ¿Y por qué venir solo mujeres? Porque los hombres nos van a empanar. Se han quedado haciendo carteles. Se han quedado haciendo carteles. En definitiva una experiencia única, podría ser, ¿verdad? Ya, de hecho, ahora en la radio estáis viviendo una experiencia, porque vuestra voz se va a escuchar, esta ya la conocemos. Pero, ¿tú qué le dirías a tu nombre? Yo soy Isabel. ¿Y qué le dirías a la gente para que os ayude? Que nos votaran, que como somos la única clase de la línea, tenemos la posibilidad de poder ganar, pero que nos voten, así quedamos entre los ocho. ¿En qué consiste el vídeo? Que nos han explicado que es una cápsula del tiempo. Ah, bueno, sí, vale, perdón. Donde hemos metido cosas y hemos dicho las razones por las que hemos metido eso y consiste en eso. ¿Y tú de qué va la cápsula del tiempo? Yo he metido un álbum de fotos, con fotos de este año, de todas las fotos, para cuando yo lo abra poder llevarme un recuerdo bonito. Hombre, bonito. Además, mandarlo al espacio, ¿no? Dentro de diez años la abriríamos. ¿Tu nombre? Julia Moreno. Julia Moreno. ¿Y tú? Alba Gómez. Alba, y dile a la gente, comer el coco, acérquete un poquito más. Y dile a la gente cómo tiene que colaborar. Pues ya le han dicho entrando en el enlace y que nos vote la mayor de gente posible para que vayamos. ¿Tenemos algún nombre de Facebook en el que ya se le puede decir a la gente? Por ejemplo, en el Facebook, Rafael Bozalbre va a estar seguro. Sí, en el mío también. Rocío Doña, Trujillo, también en WhatsApp. Bueno, digo yo una cosa, Rocío. Esto tiene que terminar con una coprilla. Lo siento, porque es que canta como en Los Ángeles. Una coprilla, un estribillo. Venga. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otra puerta abierta. A veces te pienso porque este silencio. A veces soy tuya y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento porque es tan difícil. Bien, ustedes saben que si ganan, gracias a vuestra colaboración, usted compromete a cantar a la gente en la radio, ¿verdad? Pues nada, chicas, muchísima suerte, ¿vale? Gracias. Esto va a salir la radio un montón de veces. Venga, hasta luego.